20 artemarcialistas de la Escuela de Taekwondo Panamericano Centro y uno del IMSS Guatzacoalcos aprobaron de manera positiva la última evaluación de cintas negras efectuada por la Asociación Panamericana en el 2016. Examen hecho en el domo del Colegio Buckingham de esta ciudad, en donde por más de tres horas los alumnos presentarían formas a rompimiento de tablas, defensa personal y combates ante siete sinodales, quienes darían el visto bueno a las acciones demostradas adentro del tatami. Sí, bueno, esto fue de un año atrás, igual con las tesis, pues creo que cada día uno se va esforzando igual, no para ser el mejor, pero sí uno lo intenta. Sí, bueno, sí era el objetivo y creo que lo alcancé y de igual manera espero ayudar a mis compañeros. El profesor encargado del grupo, Eric Sosa, apuntó que a pesar de haber efectuado la última evaluación, no tomarán descanso. Satisfechos, contentos, te digo, con el cierre de exámenes, ya que nunca habíamos tenido tanto alumnado en nuestra asociación. Hay asociaciones completas con varias escuelas que yo creo que no tienen ni la mitad de la gente que hizo examen hoy para negras. Ahorita lo que queda es trabajar duro para obviamente esa cinta que tienen, pues demostrar realmente que son cintas negras. Y pues seguimos con eventos, nosotros estamos a 4 de diciembre, pero nosotros no tenemos vacaciones, el día 10 tenemos torneo en Paraíso Tabasco y pues seguiremos en las actividades del taekwondo. Y el siguiente examen para los alumnos de Coatzacoalcos será en el mes de marzo del 2017. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, para más aportes, Enrique Martínez.